¡Hola, amiguitos! ¿Quieren acompañar a Mickey y a sus amigos a celebrar sus cumpleaños? ¡Pues, adelante! ¡Vamos! ¡La casa de Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de Toodles. Y, ¿sabes, Mickey? Le he hecho a Toodles unas mejoras especiales para señalar la ocasión. ¡Excelente! Estaba pensando. Todos debemos hacer algo extra y súper especial para el cumpleaños de nuestro amiguito. Tienes razón, profesor. Toodles hace muchas cosas buenas por nosotros. Debemos ofrecerle una fiesta sorpresa por su cumpleaños. ¡Oh, sí! A todos les encantará, te lo aseguro. ¿Pero qué debemos hacer primero para prepararnos para la fiesta? Buena pregunta, Goofy. ¡Ya sé! ¡Globos! ¡Ahí te poné globos! ¡Gran idea, Donald! ¿Pero no crees que si ponemos los globos ahora, eso arruinará la sorpresa? ¡Oh, sí! ¡Eso, claro! ¡Ay, descuida, Donald! ¡Pondremos muchos globos más tarde! ¡Ja, ja! ¡Lo prometo! ¿Sabes? Necesitamos un pastel. En cada fiesta de cumpleaños donde he estado, hay uno. ¿Coincidencia? Creo que no. Bueno, si un pastel es lo que buscan, les espero una sorpresa. ¡Yo ya hice uno! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se ve delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Pero un pastel de cumpleaños debe ser más colorido. Si tan solo tuviera algo con qué decorarlo. ¡Esta fruta será una hermosa decoración para el pastel! ¡Te ayudo! ¡Ya, ja! ¡Me puedo! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Nos alegra ayudar! ¡Y ahora tenemos un pastel! ¡Oh! ¿Qué otras cosas necesitamos para la fiesta? ¡Necesitamos un obsequio para Toodles! ¿Alguien dijo obsequio? ¡Ya elegí dos obsequios para el señor Toodles! Uno es una sorpresa extra especial para más tarde, después. Y la otra es la auténtica y genuina caja para mouse que herramientas. Que es donde guardamos las mouse que herramientas. Todos sabemos cuánto le gustan a Toodles todas estas herramientas. Así que veamos. ¿Qué creen que debemos hacer ahora para la fiesta de Toodles? ¡Ah! ¡Qué te doy dos juegos! Todavía no, Donald. Debemos elegir unos juegos para fiesta. Yo conozco un juego sensacional. ¿Se llama? ¡Pone la cola al elefante! Lo que tienes que hacer es ponerle la cola al elefante en su lugar. Pero no es sencillo, porque tienes que hacerlo con los ojos vendados. ¡Oigan, un minuto! ¡Oh, no! Parece que nos falta la cola del elefante. ¡Oh, no! No podemos jugar ese juego sin una. Necesitamos algo que sirva como cola. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Toodles! Esta cometa es justo lo que ordenó el doctor. ¡Hasta luego, amiguito! ¡Es una bonita cola! ¡Funcionará a la perfección para la fiesta! ¡Ay, pero un juego no es suficiente! Debemos jugar otro. ¡Limbo! En el juego del limbo, te inclinas hacia atrás y bailas bajo una vara larga. Pero debes tener cuidado de no tocarla y de no caerte. ¡Me oye divertido! Pero necesitamos una vara larga para bailar limbo. ¿Dónde podríamos conseguirla? ¡Ay, qué bien! La escoba es lo que necesitamos para... ...hacer lo que necesitamos hacer con ella. ¡Adiós, Toodles! ¡Hasta pronto! ¡Gracias por la escoba! Sí, es perfecta para usarla para el limbo. Veamos. Tenemos un pastel. Un obsequio. Tenemos juegos. Y... ¡Vamos! ¡Ahora que yo! ¡Es esta mejor! ¡Ja, ja! Llegó la hora de la fiesta de cumpleaños sorpresa para Toodles. Todos busquen un escondite. Y estén muy, muy callados. Llamaremos a Toodles y cuando llegue, saltaremos y gritaremos sorpresa. De acuerdo. Escóndanse todos. Todos digan... ¡Oh, Toodles! ¡Oh, Toodles! Cuando cuente tres, digan sorpresa. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Toodles! ¡Oh, Toodles! ¡Oh, Toodles! ¡Oh, Toodles! ¡Debiste ver la expresión en tu cara! Vamos a jugar a ponerle la cola al elefante. Primero te vendaremos los ojos. ¡Hazlo ahora! ¡Ponle la cola al elefante! ¡Tootles! 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 ¡Ojo, cuidado! ¡No te vas por eso! ¡Oh, Toodles! Inténtalo de nuevo, amiguito. Y esta vez te vamos a ayudar. ¡Sí! Ven, amiguito. Ayudemos a Toodles a ponerle la cola al elefante. Tenemos que decirle que vaya a la derecha o a la izquierda. Cuando queramos que Toodles vaya hacia acá, a la derecha, ¡di! ¡A la derecha! Y cuando queramos que Toodles vaya a la izquierda, ¡di! ¡A la izquierda! ¿Listo? ¡Empecemos! Bueno, ¿hacia dónde debe ir Toodles? ¡Derecha! ¡A la derecha, Toodles! ¡Ups! ¡Tootles fue demasiado a la derecha! ¡Ahora, ¿hacia dónde debe ir? ¡Sí, Toodles debe ir a la izquierda! ¡A la izquierda, Toodles! ¡Oh, miren! ¡Fue demasiado a la izquierda esta vez! ¡Hacia dónde debe ir! ¡Correcto! ¡Tiene que ir a la derecha! ¡A la derecha, Toodles! ¡Hurra! ¡Eso es! ¡Hurra! ¿Listos para el limbo? ¡Primero necesitamos música del limbo! ¡Oh, manos ayudantes! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias por la mouse que rocó la mano ayudante! ¡Muy bien! ¡Una canción del limbo a la orden! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? Pues, parece que el ding-a-ding del aparato hizo ding en su último ding En otras palabras, la máquina está averiada Necesitamos algo más para hacer música ¿Ves? ¿Puedo hacer música de tambor? Así que ponte de pie, amiguito Y baila limbo con nosotros Ya llegó el limbo Debajo de la escoba voy yo Todos bailan limbo Un poco lento soy No te encanta el limbo Muy despacio cruzo yo Donald llega abajo así ¡Gracias! ¡Gracias! Y te vas a divertir ¡Oh, oh! ¡Cuidado al subir! ¡Oh, oh, oh! Todos bailan limbo ¿Por qué no? ¡Oh, oh, oh, oh! Pluto cree que puede bailar lingua aún más abajo ¡Qué bien! Todos tratará de bailar algún más bajo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Llegó la hora De que el festejado Abra su obsequio ¿Vieron eso? Les dije que le encantaría ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí y es mi obsequio extra especial que le di a todos ¡Una voz! ¡Horra! 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 ¡Chip, chip! ¡Horra! ¡Horra! ¡Por todos! ¡Porque cumpleaños hoy! ¡Esperamos que te diviertas hoy! ¡En tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Horra! ¡Por todos! ¡Por todos! ¡Porque cumpleaños hoy! ¡Esperamos que te diviertas hoy! ¡Te deseamos tu luz! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Qué divertido! Miren, Pluto está usando un gorro de cumpleaños Y es porque hoy es cumpleaños de alguien Ella tiene orejas como las mías Un vestido rosa de lunares Y un gran moño ¿Adivinan quién es? ¡Mini Mouse! ¡Claro! Y hoy tendremos una fiesta sorpresa para ella Bien, amigos Tenemos que preparar la fiesta para Mini ¡Este es el plan! Primero, haremos un pastel Segundo, pondremos globos Y tercero, brincaremos y gritaremos sorpresa cuando entre Mini ¡Oh, wow! ¡Qué bien! ¡Se oye como un buen plan! ¡Oigan! ¿Nos ayudarían a preparar la fiesta de cumpleaños de Mini? ¿Lo harán? ¡Gracias! Veamos la receta para el pastel ¿Cuántos huevos necesitamos? ¡Cuatro! ¡Correcto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Correcto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora! ¿Cuántas tazas de harina necesitamos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Correcto! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Tras! ¡Ah! 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 ¡Salud! ¡Gracias! ¿Y ahora cuántas tazas de leche necesitamos? ¡Dos! ¡Correcto! ¡Una! ¡Dos! ¡Gracias, ayudante! Ahora debemos mezclar la masa. ¡Perfecto! ¡Oh, sí! ¡Está cuidado! ¡Gracias, ayudantes! Ahora necesitamos hornear el pastel durante 15 minutos. Cuando la flecha llegue a cero, quiere decir que se acabaron los 15 minutos. ¡Y el pastel estará listo! ¿Ahora qué hacemos? Bueno, veamos la lista. ¿Qué es lo segundo en la lista de Daisy? ¡Globos! ¡Claro! ¡Tenemos que inflar los globos para la fiesta! Aquí están. Son 16. ¡Guau! ¡Son muchos! ¡Hola, elefante bebé! Gracias por ayudarnos. ¡Aquí tienes, Mickey! ¡Gracias, Daisy! Donald, yo te daré los globos y tú los pondrás todos juntos, ¿sí? ¡Ajá, blaau! ¡Contemos los 16 globos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¡Sí! ¡Bien contado, amiguitos! ¡Inflamos 16 globos! ¡Oh! ¡Es el reloj! ¿Qué número está indicando la flecha? ¡Cero! ¡Correcto! ¡Significa que terminaron los 15 minutos! Y significa que el pastel está listo. ¡Al horno, todos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bien! ¡Ahora le daremos la sorpresa a Minnie! ¡Vamos, amiguitos! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Listos? Uno, dos, tres... ¡Súpera sorpresa! ¡Oh, vaya! ¡Peliz cumpleaños, Minnie! ¡Peliz cumpleaños, Minnie! ¡Recordaron mi cumpleaños! ¡Cielos, Minnie! ¡Nunca olvidaríamos tu cumpleaños! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Mira, Minnie! ¡Hicimos un pastel de cumpleaños para ti! ¡Espera! ¡A ese pastel le falta algo! ¡Y se pone sobre el pastel para pedir un deseo! ¿Adivinan qué es? ¡Una vela! ¿Una vela era una de nuestras mouse que herramientas? ¿Qué tal si vemos? ¡Todos digan! ¡A todos! ¿Tenemos una vela? ¡Por supuesto! ¡Oigan! ¡Ya usamos todas nuestras mouse que herramientas! ¡Digan, estupendo! ¡Bien, Minnie! ¡Es hora de que pidas un deseo! ¡Y es hora de que ustedes también pidan un deseo! ¡Deseo que todos sigamos siendo buenos amigos para siempre! ¡Para siempre y para siempre! ¡Aww! ¡Muy bien! ¡Cuando cuente hasta tres, todos apaguen la vela de cumpleaños! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Oh! ¡El diseño! ¡Adiós! ¡Bibby! ¡Oh! 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 ¡Gracias a todos! ¡Qué maravillosa sorpresa! ¡Y gracias a ustedes también! ¡Vamos, amiguitos! ¡Todos de pie! ¡Porque es hora de la mouse que marcha! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué todo está bien! ¡Gracias!